Retro Argento, el programa que escuchás mientras rebobinás el cassette con la lapicera para no gastar la pila. 20-23 de Retro Argento, segunda temporada, y no lo podíamos hacer sin él, no podíamos no ir a su videoclub. Ahora que está de moda el pádel, que están en todos lados, cómo no que vuelvan los videoclub. Y nosotros sí estamos en este videoclub, ya siempre reformado, plotter por todos lados, 20-23, películas argentinas, todo con la expectativa del Oscar, si se lo llevará o no una película argentina. Entramos acá y lo veo a él ahí parado, con un chaleco, chalequito, con el logo del videoclub, porque nos metemos en el videoclub de Ricky. Los saludos, le doy la mano, señor Ricardo de Luca. Buenas tardes, qué alegría volver a reencontrarnos. Bueno, la verdad, lo estaba esperando, pues pasó mucho tiempo, ¿eh? Sí, espérenme. No sé que usted viaja, anda por el mundo, ¿no? Sí, pero cuando me decís esto, porque te debo alguna película, pará. Sí, bueno, justo, mira. Ay, sí. Justo. En la Academia de Policía 7. En la Academia de Policía, te voy a tener que cobrar un recargo de dos meses. ¿Cómo? ¡No! Está complicado el tema. Lo podemos hacer en cuotas. Haceme alguna cuenta de eneño, ¿no tenés? Déjame ver, mirá. Bueno, ahí te estoy sacando la cuenta, son... Ah, ¿estás sacando la cuenta y todo? Sí, sí. Se escucha el ruido. 250 dólares. ¿Eh? Pero bueno, podés hacer en cuotas, ¿eh? Bueno, bueno. Yo estoy en cuenta, quedé tranquilo. Bueno, bueno, está bien. Pero ahí sí son dos meses. ¿Dos meses? La verdad que la aumentó, aparte. Pará. Y me voy a acordar de rebobinarla, porque si era una rebobiné, perdí. No, ahí tenés 50 dólares más. No, 50 dólares por el... Ah, bueno. Sí, sí. Somos campeones del mundo. Los campeones del mundo hacen lo que queremos. Bien. Te quería felicitar por ser campeón del mundo. Ah, yo también a vos. Antes de empezar a hablar, claro. Yo también a vos. Felicidades, campeón del mundo. Y estaba viendo una gigantografía de Messi, tremenda, la que tenés ahí. Sí, sí, lo amamos, lo amamos. Y hay... Y el Diego Martínez con la carita, digamos, ahí donde podés poner la carita y le sacás una foto con la copa. Claro, pero lo tenemos con la camiseta independiente. No le pusimos la de la selección. Y con la pose, ¿no? Con la pose cuando le dieron el premio. Está con la pose que le dieron el premio y vos podés poner la carita tuya. Ahí podés poner la... Pero podés poner... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!